Bueno, hola a todos. En este otro tutorial, también del manejo del programa Dialux, vamos a ver, igual que hemos hecho en clase, cómo poder hacer el cálculo sobre un local del deslumbramiento molesto y de las especificaciones que la norma UNE 12.464 nos exige también en cuanto al deslumbramiento. Vamos a hacerlo sobre un ejemplo base, también parecido al que hemos hecho en clase. Vamos a crearnos, tenemos aquí ya el Dialux abierto, vamos a crearnos un nuevo proyecto. Vamos a llamarle, por ejemplo, o sea, vamos a hacerlo para un despacho, al fin y al cabo lo que hicimos también en clase. Recordad que el resto de pestañas que tenemos aquí, de proyecto elaborado por, dirección, detalle, ubicación, no es necesario rellenarlo. La ubicación sí es relevante, pero lo veremos más adelante en la evaluación energética. Una vez que tengamos todos los detalles rellenos, simplemente lo que vamos a hacer es insertar un nuevo local, bien directamente desde aquí pinchando con el botón derecho, o bien si nos vamos a insertar nueva escena local, los dos sitios nos llevan al mismo lado. Vamos a insertar un nuevo local con unas medidas específicas, por ejemplo, vamos a insertarlo con unas medidas de 7 metros por 4 metros y una altura de 3 metros. Sin modificar, no hace falta que modificamos geométricamente las proporciones del local. Ya lo tenemos ahí definido. Reducimos un poquito el tamaño para poder visualizar lo mejor a nivel de sub que queramos. Bueno, ya tenemos ahí nuestro local. Vamos a hacer una iluminación un poco particular. Un poco particular, ¿por qué? Para poder calcular y especificar el cálculo del UGR lo que vamos a hacer es distribuir una serie de luminarias de poca intensidad que nos van a dar un alumbrado general y luego en la zona de trabajo específica de este despacho, que va a ser una mesa que va a ver colocada más o menos en esta zona, vamos a colocar unas medidas suspendidas. Os recomiendo también ver el ejemplo original en el que está basado este vídeo, que es un tutorial de e-lighting cuya dirección os pongo aquí en pantalla. Bueno, vamos concretamente a lo que a nosotros nos interesa porque el tutorial original de e-lighting lo que hace es que compara la situación entre dos tipos de iluminación en el mismo despacho, una iluminación general, una iluminación general de baja intensidad con enfoque localizado sobre el puesto de trabajo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es únicamente distribuir las luminarias, como ya sabemos, y posteriormente realizar el cálculo del deslumbramiento molesto. Bueno, la selección de luminarias, bien podemos irnos a los catálogos Dialux de Philips o Indal, que ya tenemos aquí con los plugins cargados, o bien directamente, bueno, pues podemos irnos a las últimas luminarias utilizadas y aquí ya directamente tenemos las luminarias. Bueno, para evitar directamente tener que cogerlas, bueno, vamos a buscarlas de nuevo, las luminarias que vamos a colocar son todas del catálogo de Indal, con lo cual vamos a abrir el catálogo, esperamos a que cargue, una vez que estamos en el catálogo seleccionamos idioma español y catálogo de España y le damos acceso. Vamos a esperar a que cargue, un poco lento. Ah, ya lo tenemos aquí. Mientras tanto vamos a ir haciendo otras cosas, pero ya tenemos aquí directamente. Entonces vamos a colocar dos tipos de luminarias. Como os decía, vamos a intentar colocar distribuidos por esta zona, unos con light de baja potencia y 18 vatios y aquí vamos a colocarnos también una mesa de trabajo, posteriormente en la que vamos a colocar una luminaria suspendida de Indal. Bueno, pues vamos a seleccionar la luminaria, los dos light son de la familia Star, por lo cual nos vamos aquí en búsqueda dinámica en el catálogo, la familia Star y en concreto la referencia a los light es el 92218, podemos ordenar por modelo, 92218 que lo tenemos aquí, lleva un balasto FSQ y la potencia son 18 vatios. Entonces le damos aquí, utiliza un dialogs y nos lo va a añadir directamente a nuestro archivo. Ya lo tenemos ahí, vamos a buscar la otra, es una luminaria suspendida de la familia Vega Plus Plus, que tenemos por aquí también, ahí está. Y en concreto el modelo es el 61530 con balasto electrónico FDH de 35 vatios, también de un solo tubo. Fijaros que esta luminaria, igual que en el ejemplo de e-lightning que os he comprobado antes, que también lo comenta, tiene no solo flujo directo, sino también flujo indirecto, con lo cual nos va a contribuir a mejorar la iluminación ambiente por la refresión en el techo. Le damos a click on dialogs, ya tenemos aquí nuestras dos luminarias, estos son nuestros dos light y este es nuestra luminaria suspendida. Vamos a crearnos aquí en esta zona la superficie de trabajo sobre la que nos interesa sobre todo calcular la iluminancia media, no ya tanto en todo local como en la superficie, porque la mesa va a estar en una posición estática, con lo cual a la hora de garantizar los valores de iluminancia que la 12464 que la norma une nos especifica, van a ser únicamente en esta zona de la mesa. Entonces aquí en objetos vamos a colocar una superficie de cálculo, también podríamos directamente insertar la mesa y sobre ella la superficie de cálculo, pero bueno, vamos a dejar la inserción de objetos para más adelante y vamos a insertar dos cosas quizás. De momento una superficie de cálculo y más adelante vamos a insertar una superficie de cálculo UGR. Vámonos con la superficie de cálculo. Al arrastrarla tendrá un tamaño específico, el que sea. La altura está a 0,85 que es la altura del plano útil también y como esto va a ser una mesa, pues vamos a darle las dimensiones de la mesa. Por ejemplo, dos metros por 0.8 metros. Podríamos seleccionar aquí incluso también, una vez que lo tenemos aquí ya arrastrado al proyecto, alinear y distribuir, centrar en el espacio para asegurarnos de que esté en el medio y aquí ya podríamos bajarlo a la dimensión, a la situación que a mí me interesara. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a una distancia de un metro de la pared. Para que la tengamos ahí más o menos en una posición que para una silla aquí detrás. Bueno, pues ya tengo aquí mi superficie de cálculo. A continuación vamos a insertar las luminarias. Vamos a insertar, por ejemplo, una distribución en campo de los 2 light. Ya lo tenemos aquí. No es esta la luminaria que quiero, sino lo que quiero es insertar el 2 light, que es el 92218. Aquí lo tengo, de 18 vatios y 2400 lumenes. Bueno, el montaje, fijaros que él lo que hace es que me propone un montaje de 4x4 para conseguir una iluminación en toda la zona de 500 lux sobre el plano de trabajo. No me interesa tampoco garantizar 500 lux. Si nos vamos a la norma UNE, la tenemos por aquí. Vamos a buscarnos aquí directamente la tabla de oficinas. Vamos a ver. Efectivamente, en oficinas, por ejemplo, de forma genérica, se desarrolla una actividad de escritura, bien ordenador, en lectura, tratamiento de datos. Me dice que la iluminancia media, horizontal, mantenida, tiene que ser de 500 lux mínimo. Aquí es cierto que está puesto 500 lux, pero a mí me interesa garantizar estos 500 lux únicamente en la zona de trabajo, que es la mesa. En el resto del espacio, es cierto que tengo que garantizar como mínimo una iluminancia de un cierto valor para que no exista un contraste excesivo entre la zona iluminada y la zona menos iluminada que también nos lo especifica en la norma. Recordad que aquí también nos viene una tabla en la norma. Vamos a buscar la tabla 1, un poquito más arriba, en el que nos dice que debe existir una relación entre iluminancias de áreas circundantes inmediatas al área de la tarea. Con lo cual, claro, si yo necesito tener una iluminancia de tarea de 500 lux, las áreas circundantes tienen que tener una iluminación de unos 300 lux. Entonces, bueno, pues podemos también incluso marcarnos aquí los 300 lux y él nos propone que hagamos tres filas con cuatro luminarias por fila. Bueno, bien podemos optar por esto o bien realmente, como luego vamos a colocar una luminaria adicional aquí, que nos va a proporcionar también iluminación no solo en el plano de trabajo, sino en la zona ambiente, vamos a rebajar un poquito esta distribución que tenemos aquí porque aunque el cálculo que vamos a tener va a ser inferior, luego me voy a asegurar de que lo podemos garantizar con la inserción de una luminaria adicional. Por ejemplo, lo que vamos a colocar es dos filas de tres luminarias por fila. Insisto que luego más adelante ya podemos hacer un ajuste específico de lo que queremos. En cuanto a organización, bueno, podemos decirle que efectivamente es simétrica en el interior. Si yo le doy a insertar, me ha colocado aquí todos los 2 lights distribuidos, pero este 2 lights, por ejemplo, de aquí, no sobra porque vamos a colocar aquí la luminaria suspendida. Entonces lo que vamos a decir es pincharle con el botón derecho y darle a separar. En el momento que le demos a separar, cada una de las luminarias las trata de forma individual. Seleccionamos esa luminaria de aquí, bien le damos a suprimir o bien directamente botón derecho, borrar, y eliminamos esa luminaria de esa zona. Vamos ahora a insertar la que nos faltaba, que es esa luminaria suspendida que vamos a colocar directamente sobre la mesa. Veis que la posición de inserción no es la que me interesa. La posición de inserción simplemente me la da de forma transversal a la mesa y no de forma longitudinal. Entonces vamos a ajustarla. Bien podemos hacerlo arrastrando directamente este punto y más o menos colocándolo de forma horizontal o bien directamente si nos vamos aquí a posición rotación, en una rotación sobre el eje Z, nos colocamos 90 grados. Ya lo tenemos ahí alineado. De nuevo a esta luminaria también podemos pincharle con el botón derecho y decirle que la queremos centrar en el espacio y posteriormente aquí bajárnosla sobre la mesa a la posición que a nosotros nos interese. Bueno, vamos a colocarla aproximadamente ahí centrada en la mesa. También podemos darle una distancia específica aquí por ejemplo en posición, bueno, podemos decirle que la posición la queremos a un metro. En cuanto a la Y. Bueno, vamos a ver, ese es el punto medio y aquí la posición X serían tres y medio. Ya lo tenemos ahí centrado en la mesa. Vamos ahora a ajustarle otra cosa que necesitamos a esta luminaria. Como es suspendida es necesario que le ajustemos la altura de montaje. Fijaros que la altura de montaje por defecto nos aparece que la longitud de suspensión son cero metros. Nosotros podemos definirle una altura específica a la que nosotros busquemos. Si la altura de techo son tres metros, bueno, pues si bajamos demasiado la altura luminaria, lo que va a ocurrir es que la iluminancia en la zona de trabajo nos va a aumentar mucho, pero por contra nos va a reducir también la iluminación en la zona circundante porque el cono de luz es mucho más reducido. Eso significa que existirá mucho contraste entre la zona iluminada y la zona circundante. Por contra, si la subimos demasiado y la ponemos justo pegado al techo, es cierto que nos va a iluminar más la zona circundante y nos subirá la uniformidad, pero también nos bajará la iluminancia media horizontal sobre la zona de cálculo que al fin y al cabo es la mesa. Vamos a ponerle una altura específica, por ejemplo, 0,25 metros. Si acaso después vemos que los valores no son acordes, pues siempre lo podemos modificar. La altura de montaje será, por tanto, desde el suelo 2,75 y la altura del punto de luz desde el plano de trabajo 1,85. Estupendo. Si le damos aquí a visualización en 13, podemos ver que efectivamente ahí está nuestra luminaria suspendida a una cierta altura del techo, nuestro plano de trabajo, plano de cálculo, que es esa que es la mesa donde vamos a tener, y las luminarias de tipo 2Lite que nosotros hemos insertado. Bueno, pues visto esto, podemos ya directamente hacer un cálculo preliminar. Vamos a darle a iniciar cálculo, seleccionamos el local y vamos a ver los valores que nos arrojan. Bueno, en los valores que nos arroja el local podemos ver que, en primer lugar, en la parte de la ficha de resumen, en output, vamos a ver que, bueno, pues la ilumineza sobre el plano útil es muy reducida. Son 275 lux de media en toda la superficie de trabajo, no únicamente en la mesa, sino en todo el local. La uniformidad también es bastante baja. Lo que ocurre es que, bueno, pues este valor a nosotros tampoco nos da demasiada información, porque al fin y al cabo lo que me interesa es garantizarla únicamente en la superficie de cálculo, que es la mesa definida, los 500 lux, y también es cierto que me interesa que no exista demasiado contraste entre la zona más iluminada y la zona menos iluminada que es la zona circundante. Bueno, la uniformidad sí es un poco baja, es 0.42, veis aquí sobre el plano útil, tendría que ser como mínimo de 0.5. Bueno, lo que ocurre es que es cierto que hay zonas en las esquinas, en la zona separada de la zona de trabajo, pegado a las paredes, en las que, bueno, pues a mí realmente tampoco me interesa ahí garantizar una iluminancia media específica. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar excluir esa zona, o esa zona pegada a las paredes o a las esquinas, donde pueda haber columnas, donde pueda haber otro tipo de cosas, que lo que está haciendo es que me está ocasionando que la uniformidad sea muy baja. Entonces, me voy a ir aquí a la zona de plano útil y en plano útil le voy a decir que vamos a establecer una zona marginal en el cálculo de aproximadamente 0.25 o 0.30 metros. Al establecer una zona de 0.30 metros, me dice que efectivamente se van a modificar los valores de cálculo, le voy a dar que sí. Vamos a calcular de nuevo y vamos a irnos de nuevo a la ficha de resumen dentro del output. Veis que aquí ya, haciendo esto, hemos subido la uniformidad por encima de 0.5 porque me ha excluido toda esta zona recuadrada del cálculo. También nos ha subido algo la iluminancia sobre el plano útil de todo el local, alrededor de unos 300 lux. Y vamos a comprobar ahora qué es lo que tenemos en la mesa, que es la superficie de trabajo nuestra. Nuestra superficie de cálculo, que es la zona de la mesa. Podemos sacarnos aquí los valores específicos de iluminancia en todos los puntos. Vamos a tener una iluminancia media horizontal de 498 lux. Es prácticamente los 500 que nos marcamos, pero es cierto que es un poquito inferior. Entonces, vamos a intentar ahora hacer un pequeño ajuste sobre la altura de montaje de la luminaria. Y tenemos una uniformidad, eso sí, esta mínima sobre máximo, aquí la tenemos, de mínima sobre media, de 0.86, que es bastante superior a la que nos marcábamos como objetivo. Como digo, que estos son un par de lux, aunque no tienen mayor importancia, pero de cara a establecerlo en el cálculo, en los documentos de cálculo, es bueno que como mínimo veamos lo que nos marca la norma. Lo que vamos a hacer es que en la zona de proyecto, donde hemos colocado antes nuestra luminaria individual, que es esa de ahí, la habíamos puesto una longitud de suspensión de 0.25, vamos a colocar una longitud de suspensión de 0.30, con lo cual en principio nos tiene que aumentar un poquito la iluminancia media horizontal sobre la superficie de abajo. Bueno, vamos a Output, en superficies del local, le damos a la tabla y vemos que aquí efectivamente nos ha subido un pelín, nos ha subido hasta 508, prácticamente se nos conservan el resto de valores y en la ficha de resumen, vamos a asegurarnos también de que no hemos modificado la uniformidad, está por encima de 0.5 también, con lo cual en principio nos vale. Hay una cosa que no hemos comprobado y que al fin y al cabo es el objeto de este tutorial, que es el cálculo del deslumbramiento molesto UGR. Bueno, si os vais a la UNE 12464 y buscáis deslumbramiento, vais a ver aquí que la UNE define ya el deslumbramiento como la sensación producida por aeros brillantes dentro del campo de visión que puede ser experimentado como deslumbramiento molesto o perturbador. Bueno, pues la norma establece unos límites específicos sobre el deslumbramiento molesto, aparte también establece la forma de calcularlo, eso no nos vamos a preocupar de ella porque nos lo hace directamente Dialux, y veis que la tablita de más abajo donde veíamos los valores específicos que perseguíamos para las zonas de oficinas, hemos marcado nuestros 500 lux, vamos de nuevo, oficinas, nos establece que el UGR límite debe ser de 19, mientras que el rendimiento en color, el rendimiento cromático de las lámparas como mínimo debe ser de 80. Bueno, esto ya pertenece propiamente la luminaria ha dicho, que la luminaria incluso la lámpara, y lo que vamos a intentar es comprobar que el UGR límite no nos supera ese valor de 19. Nos volvemos a nuestro programa, aquí nos avisa de que no hemos guardado, vamos a decirle que no. Vamos a hacerlo de varias formas. Bueno, nos vamos a nuestro proyecto, cerramos aquí nuestra pestaña de resumen, nos vamos a la planta, y vamos a hacer primero un cálculo de UGR en todas las posiciones del plano útil de trabajo del local, que realmente no nos va a dar tampoco mucha información relevante, porque a mí me interesa únicamente calcular el deslumbramiento y la posición en la que va a estar la persona trabajando, pero para que veamos cómo se hace. Bueno, pues nos vamos a objetos, en superficies de cálculo tenemos una superficie de cálculo UGR, que simplemente lo que puedo hacer es arrastrarla directamente, de nuevo me dice que es a modificar los valores de cálculo, y modificar esta superficie de cálculo UGR, que por cierto está a una altura de 1,20, que es aproximadamente la altura de los ojos de una persona sentada, si el tipo de trabajo fuera que la persona estuviera en una posición de pie o estuviera en cualquier otra posición, le pondríamos la altura específica a la que queremos comprobar el deslumbramiento. Bueno, vamos a hacerlo de varias formas, como digo. La primera es intentar colocar la superficie UGR extendiéndola a todo el local. Esto lo que nos va a dar es una trama de puntos de cálculo UGR, que además podemos definir cuántos puntos tiene dentro del local, y nos va a dar el deslumbramiento molesto producido en cada uno de esos puntos de cálculo. Además, no lo va a dar, porque el UGR tiene en cuenta la orientación de la vista de la persona, no lo va a dar con esta orientación, es decir, como si tuviéramos la persona colocada en esos puntos de cálculo y mirando hacia la derecha. Podemos ver también la superficie de cálculo UGR que hemos definido aquí dentro de nuestra vista 13. Bueno, si nos vamos ahora a calcular, y de nuevo output, y dentro de output a superficies local, vamos a ver que tenemos aquí una superficie de cálculo UGR en el que podemos sacar como resultado una tabla de los valores específicos que alcanza el UGR dentro de toda esta zona. Veis aquí que, bueno, pues quizás el punto en el que se alcanza mayor UGR, ese punto de ahí, que es 24. Veis que el UGR va, o es mucho mayor por esta zona, más que por esta zona. Es normal, porque la persona está mirando hacia la derecha. Eso significa que cuando se coloque en estos puntos, en estos seis últimos puntos que tenemos ahí de trama, lo que va a ocurrir es que no percibe prácticamente luz ninguna, o no es que no perciba luz ninguna, sino que no le molesta el deslumbramiento de ninguna luminaria porque quedan por detrás. Vamos a aumentar un poco la trama de cálculo, porque realmente no han sido demasiados puntos en los que me ha calculado el UGR. Bueno, aquí Dialux me propone que la calcule a 9x7. Vamos a darle a actualizar vista y de nuevo a calcular. La siguiente vez que ya me muestre la trama de cálculo, bueno, aquí no me ha hecho mucho caso, vamos a darle a calcular de nuevo, eso es que no seleccionaba el local, claro. Calculamos de nuevo, nos vamos a output y de nuevo en nuestra tabla ya nos tendría que aparecer, efectivamente, veis una trama de puntos de cálculo de UGR con unos valores específicos, que veis que donde más grandes son es en esta zona de aquí, prácticamente la zona del medio, porque nos encontramos quizá también con los valores de reflejo de la luminaria suspendida y se juntan con los de los lados. Vamos a modificar esa dirección de división, porque realmente imaginaros que la puerta del local la tenemos en esta zona y a pesar de que a mí no me interesa el UGR en todos los puntos y únicamente en el punto donde la persona está sentada mirando hacia su mesa, vamos a modificar esa dirección de división dentro de la superficie de cálculo. Eso es muy sencillo, únicamente nos vamos aquí a nuestro proyecto, nuestra superficie de cálculo UGR y le modificamos el ángulo Z y le damos que es 90 grados. Vamos a darle 90 grados, vamos a ver, no me ha hecho demasiado caso, o si me lo ha hecho pero no me lo ha hecho bien. Bueno, claro, es que me ha rotado directamente el, me ha rotado la superficie y no me ha rotado el observador, le he rotado la geometría y no lo ha observado. Lo que vamos a hacer es darle 90 grados en geometría. Ahí veis que efectivamente lo que ha hecho ya es modificar la dirección de división. Si yo le diera ahora a calcular los valores del UGR van a cambiar también. Porque al fin y al cabo no son los mismos porque se ha modificado la dirección de división de la persona. Superficie local, vamos a la tabla UGR y vais a ver que efectivamente así es, ¿no? Conforme avanzamos en la sala y nos colocamos en una zona más cercana a la pared, el UGR prácticamente se elimina. Donde si se alcanza un UGR mayor de 19 es en todos estos puntos, especialmente en los puntos de 23 que es muy alto. No nos interesa de toda forma el UGR en todos esos puntos. Realmente en todo caso nos interesaría no en esa superficie de cálculo general, sino en la superficie de cálculo de la mesa. Y como digo, ni siquiera en la mesa, únicamente en una posición en la que esté una persona mirando hacia adelante. Vamos a reducir la superficie de cálculo UGR. Le pinchamos aquí a la flecha para poder modificar. Vamos a circunscribir esa zona de cálculo de UGR únicamente a la zona de la mesa. Y además con esa dirección de división. De nuevo le damos a calcular. Vamos a comprobar los resultados. El superficie de cálculo UGR en la tabla. Aquí me va a aparecer únicamente esa zona de ahí. Además le hemos definido ya la malla de 9x7. De nuevo también hay puntos en los que UGR está por encima de 19, pero como ya digo, yo no voy a tener a la persona en esa posición de la mesa, ni en esa. Voy a tenerla directamente en esta posición mirando hacia adelante. Entonces no me hace falta en este caso insertar una superficie de cálculo UGR, sino que me basta con insertar un observador y comprobar en ese observador con una dirección de división cuánto vale el deslumbramiento molesto. Me puedo ir a objeto, a puntos de cálculo, y en el punto de cálculo le voy a decir punto de cálculo UGR. Lo arrastro por aquí a la posición que yo quiera. Voy a colocar este punto de cálculo en la posición en la que previsiblemente va a estar la persona. Si voy a tener una silla en esa posición, pues voy a poner el punto de cálculo en esa posición y lo que voy a hacer es cambiarle también la dirección de división. En rotación del punto, ahora sí, vamos a colocarle aquí 90 grados. Vamos a centrarlo un poco. Si no nos deja centrar un poquito le podemos pulsar a shift y con shift ya me deja elegir exactamente, no me hace el forzar coordenadas, por decirlo de alguna forma, sino que puedo elegir la posición que yo quiera. Bueno, vamos a poner la persona en esa posición, que es donde previsiblemente estará la silla, mirando en esa dirección. Vamos a calcular de nuevo el UGR. Es importante también que tengamos en cuenta la altura de visión. Si yo antes de darle al cálculo del UGR le voy a la vista en 13, puedo ver aquí todos los elementos que tengo colocados. Este es mi plano de trabajo. Este verde es mi plano de trabajo. Esta es la suposición de cálculo UGR que ya no nos aporta demasiada información. Y este es el punto donde estarán los ojos de la persona mirando hacia adelante. Una salvedad, si tuviéramos materiales que pudieran reflectarnos dentro de la mesa, como por ejemplo pudiera ser la pantalla de un ordenador, una serie de cosas que nos pueden ocasionar reflejos molestos o deslumbramientos, una vez colocados los objetos ya modelizados un poco en local con todos los elementos que va a tener, yo puedo crear varios puntos de cálculo UGR con diferentes orientaciones dentro de este punto. Uno mirando hacia allá, otro mirando hacia allá, y nos dará aproximadamente el valor del deslumbramiento que tendremos para esa persona en ese punto. Bueno, vamos a calcular ahora. Calculamos, nos vamos a output, y dentro de output, dentro de la zona del local, no hace falta que nos vayamos a superficies del local, hay un nuevo informe que es el de observador UGR. Yo le doy a observador UGR, y ves que una persona en esa posición, mirando en esa dirección con una altura de ojos aproximadamente de 1.20 sobre el suelo, en ese punto de cálculo UGR, el valor del mismo es 14. Este 14 está por debajo del 19 que nos marcaba la norma 1.12.464, ahí lo tenéis, con lo cual, bueno, en principio cumple todos los requisitos del cálculo que hemos hecho, tanto el de iluminación ambiente del local, como el de iluminación de la zona de trabajo, como el del alumbramiento.